JNS, o sea, jeans. ¡Bienvenido! ¡Qué bueno que están aquí, chicas! Gracias. ¿Por quién empezamos, Daniel? A ti, con quien quieras. Las cuatro son igual de exitosas. Yo quiero verlas cantar de nueva cuenta. Ya viene la gira. Ya viene la gira el 30 de junio y el 1 de julio en el Pepsi Center. Estrenamos gira finalmente solas, ya no en el 90's Pop Tour. Obviamente no nos bajamos de ese escenario, por supuesto que seguimos. No tiene por qué mezclarse con esa gente. Ya estuvo, ya estuvo bueno. Felices, felices de estrenar una gira nueva, completamente vestuarios nuevos, iluminación, producción, todo nuevo. Se llama Bajo tu propio riesgo, ya están los boletos a la venta. Y a la par estamos estrenando canción tan viva que ha sido increíble para nosotras poder crear algo inédito después de tanto tiempo de canciones de nostalgia y de Pepe y de me pongo mis jeans y demás. Hacer algo nuevo, la verdad es que está padre. ¿Cuánto tiempo tiene el grupo? ¿Cuánto tiempo tiene el grupo del reencuentro? Ocho años. ¿Ocho años? Ocho años, pero en total 26, ¿Cabrita? 27, 28 años. 27 años. Casi 28 años ya el grupo. Pero ocho de reencuentro, estamos muy contentos. Oye, pero es toda una vida, juntas. Toda una vida. ¿Ven a mi edad? ¿Venemos por todos? Tan jóvenes, tan jóvenes las cuatro. Hace 28 años, bueno, eran unas niñas. Niñas, niñas. 13 años teníamos. 13 años. Si antes se hablan todavía, es mucho tiempo juntos. No dejamos de hablar por un tiempo. Nosotros 27 años juntos ya no nos hablamos, con justa razón. Es todo un reto la convivencia, ¿no? Pero también te enseña un montón. Y desde que nos juntamos en este nuevo presente, nuestra amistad realmente ha crecido muchísimo. Hemos aprendido a trabajar de una forma increíble. Y tenemos una dinámica y estamos viviendo el mejor momento de nuestras vidas. ¿Cómo debe ser? Con uniones. Ahora, con tequila. Sí, pero ahora ya tienen esposos algunas. O segundos esposos. O segundos esposos. Sí, dilo, Daniel. Dilo, tú, tú, tranquilo. O segundos. Ya es diferente la convivencia, ¿no? Sin duda. No, pero seguimos enfiestando padrísimo cuando nos juntamos. De hecho, acabamos en mi cumpleaños, nos juntamos los ocho. Casi nunca habíamos estado ocho cenando. Era complicado. De pronto, alguno de los maridos estaba de viaje. Sobre todo en la plática. Pero, santa carra que nos pusimos. ¿O no, camarada? No, ni me toques ese son. Pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. No, ya no, ya no. Pero estamos muy contentas. Estamos estrenando tour, estamos estrenando canción. Así que los queremos invitar a todos, por supuesto, a ustedes también. Gracias. Al show este próximo 30 de junio y 1 de julio. No se olviden. Y platicarles que no estamos sacando disco como tal. Vamos a ir sencillo por sencillo. Como hoy se usa. Exacto. Hoy se usa. Exactamente. Entonces ya grabamos Cosma, el tan viva, que es el que estamos presentando. Y más o menos como en un mes estaremos lanzando el set. El segundo, o bueno, dos semanas. Y la próxima semana entramos a grabar el tercer sencillo. Entonces ahí vamos, poco a poco, como se hace ahora. ¡Qué padre! ¿Quién está componiendo esto? ¿Quién está? Esta es Marcela Garza. Marcela Garza es tan viva. Es esta canción increíble que nos representa muchísimo. También quiero mencionar del video porque está Alexa que nos acompañó en este gran video mostrando una parte tan íntima como es el drag que estamos viendo ahora. Y bueno, pues muy contentas con toda la gente que fue parte de este gran video. Y la producción está padrísima porque lo hizo el doctor Alfaro y también Eric Rubin se metió ahí, estuvimos en su estudio. Y en el momento que empezamos a hacer canciones nuevas, estábamos en la gira con él y él fue un poquito el que nos empezó a empujar a decir, ¡órale, anímense, anímense! Porque no es fácil, después de tanto tiempo y de una fórmula que funciona, rifarse, hacer algo nuevo, estábamos nerviosas, seguimos nerviosas, estamos compitiendo con un mundo musical globalizado contra cualquier otro país literal del mundo. Entonces ha sido todo un reto, la verdad. Sí, pero los fans de Jinzy y de JNC, digo, son los fans de tantos años, fieles ahí con ustedes. Pero son exigentes, Pedrito, son bien... Pero por eso ustedes son excelentes. Así es, gracias, gracias. Sí, de eso se trata. Nos exigen, sí, pues por eso sacamos una nueva canción y estamos planeando hacer todo inédito porque ya teníamos ocho años cantando básicamente lo mismo. Hicimos unos dos o tres, no, hicimos varios temas inéditos con nuestros temas viejos. Pero yo les aseguro que la gente quiere escuchar, obviamente, todos los éxitos que han tenido. Eso sin duda, y eso es la combinación que vamos a seguir haciendo. Por supuesto que las canciones Pepe, Me Pongo Mis Jeans y demás seguirán estando en el show, por supuesto. Pero también está padre como artista poder, ahora que estamos reencontrándonos con ese lado, está increíble poder hacer música nueva. Sin duda es algo lindo para nosotros. Oigan, y decirle al público que este jueves, cuñadita, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ya en Pinky Promise jueves a las 7 de la noche van a estar por primera vez juntos, Pati, Chapoy, Daniel Bisoño y Pedrito, gracias por estar en Pinky Promise, no se lo pueden perder. Es un gran capítulo. No es por nada, pero... No es por nada, pero van a reír mucho, lo van a pasar genial. O sea, sí, la picaron de todo. De todo, de todo. O sea, ventanearon en Pinky Promise. Sí, sí, sí. Nos ventaneamos a nosotros mismos. Se voltearon los papeles. Y hay un previo, ¿no? Porque grabamos unas cositas aquí para ventanear, también va a salir. Está muy cool. Gracias por invitarnos acá también, oigan. Te hicieron a sufrir. Gracias de verdad por... Mucho. Te hicieron a sufrir. Pero, ¿sabes una cosa? Afortunadamente, no te tocó el mal humor, porque cuando empieza a cansarse, no te quiero platicar cómo se pone. Ándale. ¿Me levanto y me voy? Pero quedó el programa... Sí, sí, es de los que... ¡Qué lindo! ¿Verdad? ¡Qué lindo! ¡Lo amo! Pero quedó el programa divertidísimo, público, querido. No se lo pueden perder. El jueves, ¿a qué hora? El jueves, Trepín y Promise a través de YouTube, 7 de la noche. No se lo pierdan. ¡No se lo pierdan! ¡Prim! Pero bueno, eso quedó. Y volviendo con ustedes, la gira se inicia. Se inicia en junio. Así es, 30 de junio es nuestra primer fecha. Y primero de julio en el Pepsi Center. Y hoy salió otra más. 22 de julio en Puebla. ¡Ah, qué bien! Aquí está toda la lista. Los Ángeles, San Diego, Cornabaca, Chicago, El Paso. A ver, despacito, Pedro. Los Ángeles. Ese es 90, Pop, Tú. Eso es 90, me mezclaron. ¡Ay, Pedrito! Está bien, porque también ahí salimos. Ya se puso de mal. ¿Cuáles son las de ustedes? ¡Velo, velo! ¡Velo, de mal! ¿Cuáles son las de ustedes? Mira, lo que es importante decirle a la gente es, ahorita vamos a estar en Cuernavaca, pero sigue siendo el mismo show. A partir del 30 de junio, primero de julio, empieza la nueva gira, que es Bajo Tu Propio Riesgo. Ese es el nombre de la gira. Sí. Y ya es un show completamente diferente. Visuales, pero canciones. Vestuarios. O sea, lo están dando para ensayo ahorita. Todo, ya vamos a empezar. Vestuarios. Vestuarios, todo va a ser nuevo. Y también estamos con el 90's Pop, Tú, porque la gente nos ha preguntado. Que eso es lo que está diciendo Pedro. Pedro, arráncate otra vez. No, no es el mismo tampoco. No, tampoco es el mismo. Sí cambió. No, pues estuvimos contigo en la capa. Yo sé, yo sé. Yo lo conozco. Nada más. Pero la gente no. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el poncho de hoy? Sí, la verdad me cae muy bien el poncho. Es muy bien. ¿Y cuándo empezó todo aquello? Todo empezó en pandemia, fíjate. Pero ya estaba separada o no? Ya, ya estaba separada. Ya estaba separada. ¿Se quedaron encerrados en un departamento? El convivio. Nos conocíamos desde los 90's, pero obviamente cuando se integran al 90's Pop Tour, pues fue el convivir con todos. Entonces, en pandemia, ahí fue el marrón. Ahí empezamos. ¿Y ahí seguimos? Ya, tres años. Ay, qué emoción. ¿Tres años ya? Ya. Y yo, bueno, pues yo, ¿por dónde empezamos? Por el principio. Estaba con tono, terminamos un tiempito, ya saben que se habló bastante, y ahorita estamos de regreso, estamos muy contentos. ¿Con tono? Sí, con tono. Ok. ¿Tú sí con él mismo? Sí, yo también. ¿Y estás viviendo aquí o estás viviendo en Guatemala? Ahorita estamos viviendo aquí los dos. Él es el que va y viene, porque también la dinámica de yo estar allá se me complicaba, me empezó a generar como... Angustias. Angustias, sí. Un poquito, un poquito. Pues es que aparte con la chamba de aquí... Sí. Exacto, tenemos tantos ensayos, la gira, mi programa aquí en Azteca, etcétera. Entonces decidimos... Mudarse para acá. Bueno, decidí venirme para acá y él se le está viniendo. Maravilloso. Ya ha funcionado bien. Maravilloso. Estamos muy felices. Mi Carlita, que ya llegó, ¿cuánto tiempo lleva ya? Yo ya voy a cumplir tres años de casada en mayo. Qué rápido. Ya se pasó rapísimo, me casé justo cuando estábamos ya en la colita de la pandemia, por eso fue de poquitas personas, solamente me casé por el civil, eso es importante decirlo, me falta la iglesia que se me puede casar, ya les avisaremos cuando esté el bodorrio. Hombre, maravilloso. Pero feliz con Daniel Díaz. Tú, Daze. Muy bien, Daniel Díaz, Daze. Yo me casé, duré muchos años juntas, tuve dos bebés increíbles, maravillosos, con Joe de Michele y ahora nos divorciamos. Tenemos una muy buena relación, que eso está lindísimo, me parece padre. Ay, es lo más sano. Es lo más sano. Es que sí. Ay, claro. Se los recomiendo de verdad, dejen a un lado las tonterías y sobre todo cuando hay niños de por medio. Te casaste con esa persona por algo, sigues siendo muy cuate, obviamente, pues cada quien por su lado, ¿no? Sí. Este, y también estoy muy enamorada, ya tengo una pareja desde hace un tiempito y estamos con nosotros. Oye, qué padre, ¿no? Ay, qué versátiles mujeres. ¿Qué te dijiste su nombre? Ah, ¿quieren el nombre? Sí. Sí, obvio. Barrel, del grupo que va. Ah, no, no. Yo no dije todo lo que era la misma gira. Uno convive y así, padre, y entonces... Baje de camerino, ahí empieza todo. ¿Qué te pasa? Mira, te voy a decir, Daniel, o sea, mucha gente pensará que el 90's Pop Tour es un desastre. Bueno, se ha dicho de todo. Y de verdad, somos tan, o sea, no enfiestamos, salimos tan tarde del concierto que cada quien se va a dormir, o sea, sí tenemos una convivencia muy linda y nos amamos, pero jamás es la fiesta y la locura. Tres de cuatro sacaron marido de ahí. Oye, Daniel, pero es natural y convive con ellos. ¿Quién se quiere subir a la gira? Sí, pero a ver, sobre todo, este tipo de gira. Te quita y agarres unas de las de Caló. Son unas de todos los grupos musicales. Ay, qué caras. Son mujeres muy bonitas, chavos, muy guapas. Ay, ya nos tenemos que ir. Ay, muchísimas gracias. Qué lindas que vinieron a Ventaneando. Felicidades, mucha suerte en la gira. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.